Lima 2019 está cada vez más cerca y tú estás llamado a ser parte de esta gran fiesta. Vive una experiencia única como voluntario sumándote al área de servicio de idiomas. Queremos que seas pieza fundamental de esta área en el ejercicio de las funciones y operaciones que se requieran para poder comunicarnos con todas las delegaciones que nos visitarán. Asume el reto de facilitar la traducción de las comunicaciones, tanto escritas como verbales, y brinda apoyo en la interpretación de entrevistas a los atletas, autoridades, entre otros miembros de la familia de los Juegos. Gracias a tu labor podremos llevar esta fiesta a todos sin que el idioma sea una barrera. Toda la familia de los Juegos confía en ti, sé voluntario y hagamos que este evento sea inolvidable para todos. Juegos Panamericanos y para Panamericanos Lima 2019.